Oye, ¿nunca te ha dado por vestirte de mariachi y cantar mariachi? Eh, sí, la verdad que sí, incluso les estaba contando el otro día A las plebes que en mi loquera mandé a hacer un traje de mariachi Andamos por allá en la Ciudad de México Y conocí un señor que hace trajes para Pepe, para algunos cantantes de música de mariachi Y mandé a hacer un traje y a ver qué onda ¿Y cómo se te ve? ¿Cuándo? Pues todavía, no me lo... A ver ¡A ver! ¡Venga! Y volver, volver... ¡Volver! ¡Chao! ¡Ay, hijo de todo! ¿Qué te hace bien? Eje, je, ¿se te hace bien? ¿Podemos ser el dueto vernáculo si quieres? ¡Claro! ¡Vámonos, a ver! ¡Vámonos, a pariente! ¡Ah, no! ¡Ve, espé! ¡Queremos que se escuche bonito! ¡Aaah! ¡Dalmo y alborotá! ¡Aaah! ¡Por volver! ¡Ay, qué lindo! ¡Esto! ¡Ve, que tequila, por favor! ¡Voy camino a la locura! Y aunque todo me tortura Se perder... ¡Ay, mamá! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos! ¡Vamos hace tiempo! ¡Pero se llegó el momento de volver! ¡Ay, mamá! ¡Ven y haz mucha razón! ¡Aaah! ¡Ven, ven! ¡Aaah! ¡Aaah! Hasta donde esté, yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver